Para comenzar, les propongo que escuchemos con mucha atención la presentación siguiente a cargo de la profesora Alicia Altec Vigil, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional a Distancia y directora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa. Para aquellos que se interesan a la historia social española del siglo XX, es un nombre probablemente bien conocido para todos ustedes. Entonces, Alicia Altec es especialista de la historia del exilio republicano en distintos países, la Unión Soviética, Cuba, México y otros. También es especialista en cuestiones de género e infancia relacionadas con el exilio. También ha trabajado sobre la interrelación, sobre esa articulación entre exilio y emigración, de la cual Maite Molina Mármol nos hablaba hace un momento. Y a continuación va a hablarnos de la organización de la evacuación de estos niños de la guerra en la España republicana entre el año 37 y 39. Así que ya de antemano agradezco tu intervención y digamos que el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación y también agradezco a la Embajada de España en Bélgica el que me haya invitado a participar en este acto. Voy a tratar de explicar brevemente el por qué se produjeron las evacuaciones de niños durante la Guerra Civil Española, los organismos implicados, países y formas de acogida y repatriaciones de estos menores durante la guerra o en la inmediata posguerra. Obviamente, por falta de tiempo, se impone hacer una síntesis generalizadora en la narrativa de este fenómeno de la evacuación infantil. Ya la Primera Guerra Mundial fue el primer ejemplo de lo que se conoce como guerra total, una forma de hacer la guerra en la que la política y todos los recursos de un país se ponen al servicio de la destrucción total del enemigo, no solo en los frentes de guerra, sino en todas partes. En este sentido, el desarrollo de la aviación desde la Guerra del Catorce fue un elemento clave para el objetivo que implica la guerra total. La Guerra Civil Española se convirtió al respecto en un campo de experimentación por parte de los países que ayudaban a uno u otro de los bandos contendientes. Pero, sobre todo, fue un campo de experimentación para los alemanes que, a lo largo de la contienda, ensayaron la operatividad de sus aviones, en especial de los bombarderos, como arma política de fuerza y con vistas a una posible confragración mundial. Las principales víctimas de los bombardeos aéreos fue la población civil, ya que se bombardeaban ciudades abiertas concebidas como objetivos estratégicos o bien se bombardeaba a la población que huía de las mismas. Tenemos ejemplos desde las primeras semanas de la guerra con, por citar alguno, el desarrollo de la batalla de Irún o el inicio del asedio a Madrid. Y después, y hasta el final de la guerra de manera ininterrumpida, tenemos otros ejemplos a principio del 37, con el bombardeo a la columna de refugiados civiles que en febrero de 1937 huían por la carretera de Málaga hacia Almería, lo que se conoció como la desbanda, y sobre todo, en esta mención de algunos ejemplos, el caso de Guernica. En el que el jefe del Estado Mayor Alemán, Wolfram von Richthofen, perfeccionó un plan, un estratégico sistema de bombardeo en cadena con el lanzamiento de bombas explosivas e incendiarias en el centro de una población que estaba llena de gente porque ese día, el 26 de abril de 1937, era un día de mercado. Los bombardeos anteriores, pero sobre todo el bombardeo de Guernica, constituyó un aldabonazo a nivel internacional y movilizó a la opinión pública y a los organismos de ayuda internacionales en apoyo de la población civil y sobre todo de los niños. El lema fue «Salvad a los niños de España». Tras el inicio de la guerra, en julio de 1936, las ofensivas y contraofensivas del ejército republicano y de los militares sublevados habían obligado a continuos desplazamientos de la población civil de una a otra zona del país. Los primeros desplazamientos masivos, como ya he dicho, se produjeron con el inicio de la batalla de Irún en el Frente Norte en agosto de 1936 y con el inicio del asedio a Madrid en octubre de ese mismo año. En Madrid, el gobierno asumió muy pronto la iniciativa para la evacuación de la población civil con la ayuda de instituciones locales vinculadas a grupos políticos o sindicales, como Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Española Antifascista, con el apoyo de organizaciones de ayuda humanitaria internacionales, como, por citar algunas nada más, Cruz Roja, Los Cuaqueros o Socorro Civil Internacional Suizo. Una práctica que tuvo su primera expresión histórica desde el punto de vista histórico en la guerra civil fue la decisión del gobierno de la república y de los gobiernos autónomos vasco y catalán de apoyar evacuaciones de niños solos, no únicamente a zonas del interior del país alejadas de los frentes de guerra, sino también al exterior, a aquellos países cuyos gobiernos mostraron una actitud propicia para la acogida. Y nos preguntamos, ¿a qué respondían esas evacuaciones individuales o individualizadas de niños? A los que acompañaban adultos, obviamente, pero no eran miembros del núcleo familiar. Lo primero es que se les quería alejar del escenario bélico, ponerles a salvo de los bombardeos aéreos indiscriminados a ciudades abiertas. Había también, obviamente, un componente de propaganda de cara a la opinión pública internacional y, en ciudades aseviadas como Madrid, el aspecto más pragmático de evacuar a la población más vulnerable y no acta para el esfuerzo bélico. Las expediciones de niños al extranjero se desarrollaron, sobre todo, entre marzo de 1937 y octubre de 1938. La primera expedición de marzo de 1937 llevó a cerca de 100 niños procedentes de Madrid y de Valencia a la Unión Soviética y a 450 niños vascos a Francia, a la isla de Olerón, donde estuvieron alojados un mes en una colonia, Casa Dichosa, y después 300 de ellos fueron llevados a París y el resto a Bélgica. La última expedición fue en octubre de 1938 y la integraron varios grupos de niños, unos 300, que confluyeron en Barcelona. De allí fueron trasladados a Francia y, en el puerto de Lavre, fueron embarcados con dirección a la Unión Soviética. En cuanto a los momentos álgidos de este proceso de evacuación infantil, coincidieron con la caída del Frente del Norte, del País Vasco y de Asturias. Y esto explica que una parte importante de estos niños evacuados procedieran de estas zonas. Pero, como ya he dicho y acabo de mencionar, no todos eran niños asturianos y vascos. Había en esas expediciones niños que procedían de otros lugares del país, en particular de Madrid, de Aragón y de toda la costa mediterránea. Desde el principio, las evacuaciones se concibieron con un carácter provisional, mientras durase la guerra. Esto explica por qué los padres, en gran medida, se mostraron favorables y dieron su consentimiento a esta evacuación de los niños. Incluso, en el caso de los niños evacuados a la URSS, había el componente propagandístico de que se les llevaba al país, que era el paraíso de la clase trabajadora, sobre todo para los militantes del Partido Comunista. Ahora bien, no todos los niños evacuados lo fueron con el consentimiento de los padres. En muchos casos, el padre o los dos miembros, el padre y la madre, habían muerto o estaban desaparecidos. En otros, el padre estaba en el frente, la madre tenía que ocuparse de la supervivencia de su entorno, de los enfermos, ella misma estaba enferma, y los niños se encontraban en colegios y orfanatos que, en algunas ocasiones, por la premura de la situación bélica, fueron evacuados en su totalidad sin conocimiento de una parte de los progenitores. Esto no fue lo normal, pero sí se produjeron casos y consecuencias trágicas, estos casos obviamente con consecuencias trágicas, en las familias que les afectaron. En cuanto al número de niños evacuados durante la guerra, se calcula que fue en torno, evacuados en estas expediciones oficiales al extranjero, me estoy refiriendo, se calcula en torno a 33.000. El país que acogió un mayor número de menores fue Francia, cerca de 20.000. A Inglaterra fueron unos 4.000 niños, prácticamente vascos. Bélgica recibió en torno a 5.000. A la Unión Soviética llegaron 2.900 en cuatro expediciones. México albergó a 463 los llamados niños de Morelia, Suiza a unos 430 y Dinamarca a un pequeño grupo de 100. Suecia y Noruega mantuvieron colonias en la costa mediterránea española y en suelo francés. La acogida y trayectoria de estos niños en los distintos países a los que fueron evacuados resultó muy diferente, así como las circunstancias de su repatriación durante la guerra o en la inmediata posguerra. Igualmente, muchos de estos niños se reagruparon con sus familiares ya en el exilio y otros retornaron, en el caso de niños sobre todo de la Unión Soviética, en una etapa más tardía siendo adultos. Y una parte de ellos se quedaron en el país que les había acogido de una manera provisional durante la guerra. No podemos entrar en hacer en detalle los estudios de los diferentes modelos de acogida, se está estudiando aquí el de Bélgica, pero sí quiero terminar señalando que en unos casos la experiencia fue muy positiva y así lo recuerdan, lo han evocado desde adultos. En el caso de los niños que fueron apadrinados por familias, y uno de los ejemplos más palmarios es el de Bélgica, hubo niños que se adaptaron muy pronto al nuevo ambiente, se encariñaron con la nueva familia y conservaron relaciones una vez repatriados. Otros niños no encajaron en sus familias adoptivas e incluso en algunos hubo casos en los cuales los padres adoptivos se negaban o se negaron a devolver a los niños a sus padres naturales. Con respecto a los niños acogidos en colonias, en régimen de internado, lo más negativo fue la separación prolongada en el tiempo, que acabó como en los casos de los niños evacuados a la Unión Soviética y en México los niños de Morelia, rompiendo los lazos familiares que dejaron en el país de origen. Muchos testimonios de jóvenes que retornaron entre 1956 y 1959 de la Unión Soviética reconocen que cuando llegaron a España y se encontraron con los familiares que estaban aquí les resultaron totalmente extraños. Los niños que fueron repatriados durante la guerra o la inmediata posguerra se encontraron con un mundo muy diferente al que habían acogido. El libro de Luis de Castrezana, el otro árbol de Guernica, nos da cuenta de ello, de todo el proceso. No vivieron realmente el exilio y todo lo que esta situación existencial lleva consigo, pero en cambio fueron sometidos a un proceso de reeducación ideológica y tuvieron que soportar humillaciones y rechazos por ser hijos de los vencidos, de los rojos, con todo lo que implicaba de negativo esta denominación. Gracias y espero no haberme extralimitado del tiempo. Muchas gracias profesora Altez por esta presentación que nos da una idea bastante precisa sobre cómo se organizó la evacuación de estos niños por parte de la España republicana. A continuación tendrá la palabra el profesor Jesús Alonso Carvallés, profesor de civilización española contemporánea en Bordeaux, de la Universidad de Bordeaux-Monteño, quien es el autor de la Opus Magna sobre los niños de la guerra en Bélgica, puesto que su tesis doctoral, realizada ya hace algunos años, se centró en el estudio de los niños vascos y su evacuación y posterior acogida tanto en Francia como en Bélgica. Así que hoy el profesor Alonso Carvallés va a darnos algunas precisiones más sobre la trayectoria de estos niños vascos, que conformaron, si no me equivoco, aproximadamente la mitad del contingente de niños acogidos en Bélgica. Así que tiene la palabra el profesor Alonso Carvallés. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar agradecer a Víctor, a la embajada y a todos los organizadores de este encuentro, la invitación que me habéis hecho, porque es verdad que yo me ocupé de estas cuestiones hace bastante tiempo, pero para mí siempre es verdaderamente un placer volver a evocar estas cuestiones, porque tengo una especial predilección también por el país de Bélgica y por la acogida de los niños en Bélgica. En ese sentido, bueno, voy a intentar compartir el PowerPoint. No sé si se ve bien. Ahora sí. Vale, perfecto. Porque bueno, muchas de las cuestiones que iba a tratar ya han sido abordadas, entonces quiero también que mi intervención sea un poco una especie de homenaje a esta acogida. que tuve la ocasión de entrevistar a muchos niños, a algunas familias y demás. Algunos de ellos, como ya has invocado previamente, han desaparecido, lamentablemente. Pero en todo caso sí que también quise dejar un poco testimonio de este proceso. Voy a tratar de matizar también algunas de las afirmaciones o algunas de las decisiones que se han hecho, aunque estoy prácticamente de acuerdo con todas, y tratar de abundar en algunas de ellas también un poco rápidamente. Bien, una de las cuestiones que me gustaría tratar desde el principio es que inicialmente Bélgica no estaba prevista o no contaba, digamos, para las autoridades españolas como un país de acogida, de alguna manera. Inicialmente se ofreció la acogida en Francia, en Gran Bretaña y en la Unión Soviética, después en México. Pero que, como ya lo ha dicho la profesora Altec, desde el principio, digamos, la movilización social, la movilización, como ha sido dicho esta mañana, de los movimientos de izquierda. Bien, más o menos voy a tratar un poco el proceso de distribución, como ya ha sido evocado inicialmente, ya se han mostrado algunas de estas postales. Un poco por la temática, aquí podemos ver al que era entonces el embajador español en Bélgica en ese momento, Ángel Osorio Gallardo, junto con el político destacado Emil van der Velde, que fue uno de los que propició, de alguna manera, esa acogida también inicial, junto con otros políticos, por supuesto. Aquí tenemos, de alguna forma, alguna imagen de Jómez y Will van der Velde, donde eran acogidos inicialmente, antes, como he dicho, antes de ser distribuidos. Algunos reconocerán la imagen de Carlos, uno de los niños más pequeños de esa primera expedición y que luego, de alguna forma, se convirtió en un sello para obtener fondos precisamente en favor de estos niños. Ya han sido evocados algunas de estas organizaciones. La más destacada y la que inició un poco este movimiento fue el Comité Nacional para el Alojamiento de los Niños Españoles en Bélgica, en francés o en irlandés, lo tenéis ahí, y sí que quería destacar, creo que antes he visto aparecer un apellido Blum, el rol que tuvo en esta organización Madame Blum, Isabel Blum, que fue muy destacado, vino a España, trató de organizar diferentes expediciones, de alguna manera también, y fue un poco la que sirvió de enlace también para la llegada de estos niños a Bélgica. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas organizaciones van a funcionar de acuerdo con organizaciones, de alguna manera, francesas, que existen ya, tanto las de izquierda como las católicas, de alguna manera. El segundo grupo que ya ha sido evocado también, más destacado, fue el Vasquiche Kinderwork, organizado por el arcebispo de Malinas, Vagoy, y dirigido, como ya ha dicho Madame Berger, por el Monseñor Jansen, y que también, de alguna manera, estuvo en contacto con un grupo, el Comité de Acogida de los Niños Vascos, en el sur de Francia, gestionado también por organizaciones católicas. Es decir, que hay una conexión directa en esos grupos. Pero, además, hubo otras agrupaciones, el Grupo Español para la Defensa de la República, el Socorro Rojo, también el Departamento de Asistencia del Gobierno Vasco, también creó, junto con un comité de la Embajada, una especie de refugio en el cual había adultos, pero también había niños un poco mayores que, de alguna forma, comenzaron a formarse también en la formación profesional, y también, digamos, la Cruz Roja y también la Oficina Internacional para la Infancia. Es decir, que si hablamos de las especificidades de alguna forma de Bélgica, en el caso de la acogida de los niños de la guerra, yo creo que ahí tenemos una muy destacada. Es decir, el hecho de que la acogida fuera realizada por una diversidad muy amplia de organismos, de instituciones, la mayor parte, como ha dicho Madame Berger, no institucionales, pero que contribuyeron, digamos, de alguna forma a esta acogida de esa forma tan destacada. Antes se ha evocado la cuestión de la acogida familiar, es cierto que en Bélgica es mayoritaria, pero también lo es en Francia. Quizás no es tan conocido, pero también en Francia, digamos, una buena parte de los niños fueron acogidos también por familias. En Bélgica quizás destaca la idea que ha sido evocada esta mañana de que no hay tantos adultos, de alguna manera, y en el caso de Francia sí que los va a haber. Yo también, más o menos, las cifras a las que he llegado se sitúan, y no insisto demasiado, en esos 5.000, más o menos, sería una cifra mínima. Es decir, que a partir de ahí, las cifras entre 5.000 y 6.000 me parecen una cifra bastante sostenible, de alguna manera. Lo que está claro, y este mapa lo muestra bastante bien, es el hecho de que, al final, estos niños fueron distribuidos verdaderamente por todo el territorio belga, tanto en Flandes como en Valonia, por familias de todo tipo y de toda condición, y es quizás esa también una de las características fundamentales de la acogida en Bélgica, ese abanico, digamos, tan extenso, tan amplio de condiciones sociales, de condiciones ideológicas, etcétera, etcétera. Quizás en otros países, ya se ha dicho también esta mañana, ese trasfondo político, ideológico, es innegable, pero quizás en Bélgica, digamos, no es que dejara de ser menos importante, pero sí que, digamos, la cuestión humanitaria también estuvo muy presente, de alguna forma. He tratado de hacer un pequeño homenaje a algunas de estas familias. Aquí tenemos, por ejemplo, varias imágenes en las cuales se ven bastante bien, yo creo, y por eso los he contrapuesto, esa diferencia del nivel social o del contexto social. En la izquierda, quizás, familias más modestas, campesinas, trabajadoras, en la derecha, quizás, familias más acomodadas, y lo que es interesante, y no es cuestión de hacer un acertijo, pero si les preguntara a ustedes, aquellos en los que hay varios niños, cuál es el niño español o cuál es el niño belga, imagino que tendrían dificultades para decidirlo, para designarlo, y esa es otra también otra característica, es decir, que la mayor parte, como ha dicho la profesora Altet, de las personas que fueron acogidas, de los niños acogidas, guardan un recuerdo absolutamente excepcional, porque en todo momento, dicen, fueron tratados como si fueran hijos propios. Está la cuestión, y no la voy a negar tampoco, de esa, también lo ha abocado el profesor Casteker, Madame Berger y los otros intervinientes, es cierto que hubo familias, digamos, que aprovecharon las circunstancias para acoger a niños que no habían podido tener, y que de alguna forma eso se ve un poco en las demandas, el relato también evocado de Luis de Castrezana en el otro árbol de Garnica también nos dejó un testimonio de esa realidad, pero fueron vivencias que de alguna manera no deben ocultar, digamos, la mayoría de la solidaridad que hubo a nivel global, de alguna manera. También es cierto que en muchos casos, digamos, fueron los propios padres adoptivos los que insistieron, por ejemplo, yo he recogido muchos testimonios en ese sentido, en que fueran los niños los que mantuvieran el contacto con sus padres en España, escribiéndole cartas, mandándole cosas, etcétera, etcétera, y fueron esos padres adoptivos los que insistían, precisamente, eran conscientes de que esa situación era temporal, era transitoria y que había que de alguna forma mantener esa vinculación con los hijos. Aunque también es cierto que otros muchos perdieron por completo los contactos con sus familias. Ya ha sido evocada también el uso político que se hizo en algunos casos, pero también quizás se ha evocado un poco menos esta mañana también la repatriación es un uso político de alguna manera. ¿Por qué? Y ocurre también en Gran Bretaña, las agrupaciones católicas van a ser mucho más sensibles a esas peticiones de las autoridades franquistas de volver a los niños de alguna manera, porque eso rompía un poco esa dinámica de al final estos niños habían salido evacuados y no volvían de alguna manera a ese régimen que se había establecido en España. Esta es una imagen que refleja un poco esa acogida. Un año después vuelve a haber un reencuentro entre los padres y los niños y es interesante y es interesante y lo hemos visto en varias fotos a lo largo de las presentaciones cómo se trata de establecer o hay varias imágenes en las cuales los niños hacen excursiones, etcétera, etcétera, se trata de mantener ese vínculo entre ellos mismos una vez en Bélgica, aunque tenemos informes que nos indican que muchos de ellos llegaron a perder completamente el contacto con el resto de españoles de alguna manera. Otra imagen de ese encuentro y sí que me gustaría señalar dos realidades también un poco algunos de ellos murieron en circunstancias digamos derivadas de la vida civil, en este caso Juan Muntiún que murió en un accidente de tráfico, yo pude entrevistar al hermano en Bilbao, siempre quedó forzosamente una pena enorme en su corazón de haber dejado allí al hermano, es también un aspecto un poco triste pero bueno también hay que tener en cuenta que esas circunstancias podían haberse ocurrido igualmente en el país de acogida. Y en relación con la repatriación me gustaría evocar dos cuestiones, me ha interesado mucho la intervención de Maite en el sentido de que los padres de acogida fueron incluso mucho más allá de esa adopción y son muchísimas las imágenes que tenemos en el momento de la repatriación como en este caso los niños volvían cargados de bolsas, de paquetes, de ropa, de comida porque eran conscientes que la situación en España era muy delicada. Entonces esa digamos atención va mucho más allá todavía incluso de la propia acogida sino que se extiende en el tiempo más allá. E incluso yo tengo en el caso de Maite por ejemplo yo tengo el testimonio de dos o tres personas que precisamente volvieron a España en este caso precisamente del año 39-40 para evitar la segunda guerra mundial pero en los años 50 en los años 60 y dadas las circunstancias un poco en las que se vivía en España volvieron otra vez a Bélgica y fueron de nuevo acogidos por las mismas familias es decir que las mismas familias los volvieron a acoger incluso tengo el caso perdón que vuelo hacia atrás pero era para enseñar de Gregorio este chico de aquí que es el español que en ese momento la familia no le dio la bicicleta que pedía porque tenían miedo de que se hiciera daño de que se iriese etcétera y lo primero que encontró cuando volvió ya de adulto con más de 20 años fue una bicicleta digamos en la puerta de la casa es para mostrar un poco esa permanencia de alguna forma de esa idea y también quiero acabar con un pequeño homenaje a algunas de estas familias que acogieron a estos niños en estas imágenes se ve la imagen de un soldado que va a morir en los primeros momentos de la guerra y sobre todo de dos padres que fueron dos familias cuyos padres digamos formaron parte de la resistencia belga y que fueron también digamos asesinados por los nazis que muestra bien como ese aspecto ideológico de alguna forma estuvo muy presente en todo lo que tuvo que ver con esta repatriación con esta perdón evacuación y acogida de los niños perdón muchas gracias Bueno doy paso al siguiente ponente el profesor Andrés Pallarico del departamento de educación comparada a historia de la educación de la Universidad de Valencia que es quien ha conducido uno de los más recientes proyectos de la guerra en Bélgica doctor Pallarico no sé si me escucho o no en todo caso le pido la palabra quería comenzar por supuesto agradeciendo a la embajada en España y el trabajo que cabeza como cabeza visible Víctor Fernández por esta yo creo que muy pertinente y oportuna iniciativa y sobre todo pues decir que para mí es más que un honor no es una cortesía compartir esta mesa virtual con la doctora Altec y con el doctor Alonso Carvallés porque fueron precisamente especialmente la obra de Alonso Carvallés la lectura de sus trabajos los que me animaron a emprender esta pequeña iniciativa que la que voy a contar bien puesto que se ha desarrollado mucho yo creo que muy bien lo que es el modelo de acogida la evacuación etcétera etcétera quería presentar en mi breve presentación de los minutos que disponemos y pues también por no restar tiempo a los verdaderos protagonistas que vendrán después de mí una pequeña presentación que realmente está a caballo entre lo que es la historia de la educación que es mi especialidad de investigación y lo que es la historia social de la infancia una investigación que tú pude realizar hace justo ahora diez años en el en los en el hace ahora justo diez años en la Universidad de Gante que me acogió durante medio año y sobre todo fundamentalmente en un archivo que ya ha presentado Ben Tuitens que es el AMSAP de Gante el objetivo de esta pequeña investigación que quiero compartir algunos matices fue la de estudiar la historia oral y sobre todo las historias de vida y de la infancia que todo el resto pues ya estaba muy y muy bien yo creo que investigado durante la guerra civil con especial atención y ese era un poco muy poco los aspectos educativos y formativos digamos más sociales de los niños y esto es importante que permanecieron en Bélgica y no regresaron en este sentido el trabajo tuvo como pilar fundamental y como fuentes primarias y punto de partida dos grandes centros de archivos que ya se han comentado aquí y fundamentalmente el del AMSAP el AMSAP pude tener la oportunidad de trabajar con estudiantes de la Universidad de Gante preguntaba antes Víctor Fernández al ponente inaugural si estaban interesados todos estos estudiantes desconocían por completo que había un buen número de niños españoles que habían sido acogidos en Bélgica y ellos fueron por así decirlo los que se implicaron y fueron protagonistas de esta investigación que partió con un seminario introductorio con muchos de los materiales que nos han presentado anteriormente en el AMSAP ellos pudieron trabajar con todos estos materiales fundamentalmente los excelentes dibujos que por entonces desgraciadamente y yo creo que es un avance no estaban digitalizados ni estaban al alcance para poder consultar en la web y fundamentalmente yo creo que de esto no se ha hablado sí que acaba de promencionar el doctor Alonso algunas cuestiones este tipo de correspondencia que mantenían los niños con sus padres digamos naturales y sus padres adoptivos como cartas como esta de enero del 38 en la que el padre le preguntaba a su hijo en Bélgica si le trataban bien si estaba comiendo bien si lo pasaba bien si jugaba mucho como estaba aprendiendo en el colegio etcétera este tipo de correspondencia en la que los niños continuaban aún así pasando muchos años felicitándose las navidades o teniendo por ejemplo compartiendo recuerdos de su primera comunión yo creo que muestran lo interesante y fueron un punto de partida para motivar a este alumnado que luego como contaré pudo desarrollar esta parte de la historia oral de historias vividas algunos de estos dibujos ya los ha presentado yo creo que excelentemente muestran los temas que se les que se les proponían como eran las colas del hambre para comprar el pan los bombardeos las despedidas etcétera etcétera documentos carnets fichas una serie de fotografías que yo creo que son excelentes muchas de esas ya se han puesto aquí y se han presentado ya aquí y sobre todo y también yo creo un chisto que yo creo que es el punto necesario también por el chat alguien preguntaba por una serie de publicaciones yo creo que los trabajos de referencia que al menos cuando yo estuve durante 10 años eran estos se han seguido publicando como son los trabajos de los bajos del doctor Alonso o los niños de Spanser el trabajo de Tami lo primero que hicimos puesto que por desgracia la vida transcurre y los contactos se pierden y los teléfonos son diferentes para localizar además de poder tener una entrevista con Música que creo que también nos sigue y que he visto por el chat que muy amablemente y aquí insisto agradezco me atendió y me dio sus contactos y esa pequeña red que ellos han ido creando fue lanzar en los medios actuales que eran el blog de Gante una llamada para poder localizar a estos niños la verdad es que hubo bastante respuesta entre los contactos de Mújica los trabajos del doctor Alonso y un poco la estocástica y unas cosas que van llevando a la otra cuando llevas unos meses conoces y no conoces pudimos tener la oportunidad de entrevistar a dos niñas ya adultas a tres niños a la esposa de un niño y a diferentes niños a los cuales pues por supuesto les agradezco yo creo que como ha dicho el doctor Alonso Carvalles esto no deja de ser un trabajo que honra su memoria y que pretende convertir esa memoria recuperada en historia y yo creo que esa es la principal tarea de los que nos llevan aquí que pudieron llevar la configuración de nueve historias de vida un total de 20 horas de entrevistas tuvieron que ser transcritas fueron realizadas casi todas en neerlandés y por lo tanto transcritas que se estructuran y esto es un poco lo que yo quería aquí destacar estas partes el viaje la acogida la familia acogida nueva vida en Béxica y un resumen de la experiencia por no no puedo detenerme en todas y cada una de las citas que aquí se ilustro pero por eso se las pongo por si alguien quiere y le da tiempo a leerlas si no hay otros trabajos en los que están publicados pues como ya se ha dicho pues estos viajes la mayoría fueron en barco ¿no? unas evacuaciones en las que algunos de ellos nos tratan que habían sido tratados pues como ovejas ¿no? de tener un pánico horroroso que tenían un trozo de pan para el camino y con eso lo habían pasado todo incluso que los marineros les habían puesto dibujos animados de Popeye para distraerlos para permanecer ocupados en todo este drama de estos barcos de estos barcos que andaban masificados ¿no? con unas condiciones que no eran pues las mejores y yo creo que todos estos relatos son los que ayudan un poco a entender vivenciar y sobre todo ponerle cara o ponerle sentimiento ¿no? a todos esos mezcla de recuerdos de memorias de olvidos que nos acaban con la contrastación de todo este tipo de cuentos y los trabajos excelentes que hay archivísticos etcétera hay fotografías como han dicho anteriormente y sobre todo hay muchos relatos de cuál fue la acogida la acogida sí que es cierto que hubo casos pues que no diremos que mejor olvidar porque por Dios no hay que olvidar ese tipo de cosas pero sí que hubo casos no tan agradables pero ese tipo de acogida en lo que los niños eran números o eran fichas y pudieron encontrar entre líneas familias una una gran recibida en la estación de St. Peter de Dante era por lo visto era una fiesta toda la gente que estaba exaltada todo el mundo llorando y luego el traslado al tuit y aquella cuestión que escenográficamente debía ser muy sentida y también muy impactante para todos porque lo recuerdan yo creo que fue también muy a destacar en ese sentido y yo creo que también el doctor Alonso ha establecido en ese juego sería difícil establecer quiénes eran los hijos españoles y quiénes eran los hijos belgas que convivían como sus nuevos hermanos yo creo que la gran mayoría encontraron como un padre como uno más no fueron distintos sí que es bien cierto que muchos de los hermanos fueron separados y esto fue un drama importante porque las familias no tenían capacidad de acoger a más de uno pero al final los padres adoptivos se convirtieron realmente como trataron a estos niños como sus propios hijos y por lo tanto yo creo que eso es lo importante pudieron tener la oportunidad de recibir y de vivir una educación y una sociedad que por desgracia en España en estos años pues no fue posible sí destacan también que los profesores siempre los acompañaron bien es cierto que algunos niños los propios niños eran muy crueles hay relatos de cómo llegaban aunque llenos de piojos y que habían tenido que ser y al ser rapados eran muy señalados etcétera había burlas pero sí que recuerdan esa figura de los maestros que les acompañan los adultos como referentes que les ayudaron a esta difícil adaptación en la que hay que tener en cuenta que puesto que estas entrevistas se desarrollaron en flandes y el idioma era el merdandés esto fue muy difícil para ellos ¿no? pues relatan pues como ellos fue muy difícil también depende de la edad en la que tuvieran los niños los niños eran más mayores les había sido más difícil los que llegaron más pequeños les fue mucho más fácil comunicarse y pues un poco estas cuestiones como encontrarse con una sociedad tan distinta en los finales de los años 30 la belga como la española en la que el idioma pero también la alimentación las costumbres de la higiene la saludabilidad cuestiones políticas o cuestiones como la religión pues fueron yo creo que un choque importante pero que también ayudó a todos estos niños y niñas a crecer y a tener la oportunidad de desarrollar una nueva vida por ir finalizando puesto porque el tiempo es yo creo que muy muy ajustado y seguro que Víctor no lo agradecerá y para poder dar la palabra a los testimonios yo creo que cuando les preguntaban los alumnos o yo escuché las entrevistas o en algunos casos cuando yo los pude entrevistar en persona ellos recordaban esa experiencia por supuesto como traumática como una experiencia que deberían o preferían no haber pasado pero que una vez habían pasado esa experiencia y yo creo que eso es un poco la evaluación global para estos niños que pudimos entrevistar y que permaneceron allí pues que quedaron pues como muy satisfechos por haber podido disfrutar de esta segunda oportunidad que decía anteriormente de unas familias que les acogieron totalmente con los brazos abiertos que les trataron como hijos naturales y no como hijos adoptivos y que pudieron tener la oportunidad de eso mucha es la biografía aquí hay algunos de los pocos trabajos que he podido publicar durante estos años al respecto pues a quienes les interesan todos están en línea están online y simplemente pues agradecer una vez más la invitación por haber podido estar aquí y por la pertinencia de esta iniciativa muchas gracias a todos muchas gracias profesor Payá esta era la última de las ponencias que están previstas en esta parte académica del seminario creo que estas tres intervenciones sumadas a las cuatro anteriores nos perfilan ya los rasgos del modelo de acogida belga en torno al cual gira el seminario de hoy un modelo de acogida que era fundamentalmente solidario un modelo de acogida en el que los verdaderos protagonistas fueron la auténtica protagonista fue la sociedad belga fueron los individuos que adoptaron y acogieron a estos niños y un modelo que también fue integrador que abría los brazos a estos niños y los integraba en la sociedad local aunque en muchos casos fuera por un periodo de tiempo corto a continuación podemos dar cabida a algunas preguntas nuevamente formuladas a través del chat me gustaría preguntarles cuáles son las pistas de investigación que se les puede ocurrir para continuar profundizando en la investigación relativa a los niños de la guerra fundamentalmente acogidos aquí en Bélgica y a continuación también tenemos una pregunta formulada por Joan Josep Torró que es un investigador que trabaja sobre el hospital Don Tignent en Valencia un otro hito de la cooperación belgo-española durante la guerra civil que formula una serie de cuestiones en el chat igualmente y también tenemos otra pregunta en torno a la selección de los niños la pregunta dice ¿puede alguien alguno de los ponentes explicar cómo se produce la selección de los niños en Francia de modo que unos fueran a Bélgica pero otros quedaran en Cataluña después de la caída del cinturón de hierro de Bilbao? Es una pregunta formulada por un hijo de una niña de la guerra que quedó en Cataluña y en Francia Otra pregunta es para Andrés Payá a partir de su investigación ¿cuántos niños se quedaron en Bélgica? ¿en qué ciudades? Gracias Es una pregunta formulada por una colega de la Universidad Libre de Bruselas Luz Valle Bien, pues les propongo dar la palabra en el mismo orden de intervención para responder a estas y otras cuestiones que puedan surgir Entonces tiene la palabra ahora mismo la profesora Altevigil creo que un buen tema de estudio porque en ese sentido no sé lo que dirán los profesores Alonso Carvallés y Payá no se conocen muy bien si que eran a cargo de los distintos organismos de ayuda y de los organismos políticos y sindicales que operaban en contacto en Francia y en España los que seleccionaban el porqué unos niños se quedaban en Francia otros niños iban a Bélgica otros niños iban a la Unión Soviética a los diferentes lugares era el centro normalmente de trías de selección era Francia y desde allí los niños eran embarcados a diferentes lugares creo que este es un tema de los que están muy poco estudiados estudiados a fondo o sea quiénes qué organismos cómo se hacía esta selección y por qué unos niños iban a unos lugares y otros niños iban a otros y creo que una de las líneas que ha señalado Víctor podría ser precisamente el profundizar en cómo se hacía esa selección y qué personas y organismos específicos se encargaban de la misma otra línea también sería el trabajar en las segundas generaciones en cómo se integraron los que se quedaron en Bélgica cómo se integraron estos primero los niños que se quedaron en Bélgica y ahora sus hijos e incluso yo creo que ya los nietos en este sentido yo sí iba a destacar dos cosas y de hecho iba a hacer una pregunta la iba a hacer por si alguien lo sabía cuando estuvimos haciendo la exposición organizando la exposición del exilio de los niños que fue patrocinada por la Fundación Largo Caballero y la Fundación Pablo Iglesias establecimos mucho contacto con había dos asociaciones de niños en Bélgica la presidenta Aratina Capa la asociación de los niños de la guerra de Lieja y la otra con la que trabajamos mucho es la que presidía en Uxelas Emilia Lavajos la asociación de niños que presidía Emilia Lavajos a quien realmente quiero recordar porque también ella junto con otro niño de la guerra Fernando Vitoria García escribieron uno de los libros bueno aquí lo veis en la edición francesa y española en donde se recogen testimonios como ellos que estuvieron en Bélgica bien la documentación que tenía Emilia Lavajos era fantástica Emilia Lavajos falleció y me gustaría preguntar si se sabe qué pasó con esa documentación a dónde ha ido a parar esa documentación que estaba en el archivo de Emilia Lavajos no sé si Alonso Carvallés Jesús puede decir algo y también quería mencionar un caso que cuando estuvimos ahí recogiendo testimonios se dio y era el de una niña María Luisa Lastra Pinto que que pasó debió pasar igual que pasó con algunos de los niños que fueron a la Unión Soviética este caso de esta niña es que fue fue acogida en la locción y sus padres la llevaron fuera del lugar dejó de tener contacto con los otros niños realmente creció en un entorno totalmente belga no regresó y solamente ya de mayores cuando se acercó a través de su hija y de a la asociación de Emilia Lavajos porque había su madre cuando su madre adoptiva cuando falleció le había comentado cuál era realmente su origen entonces llegaba a la asociación tratando de buscar su propia identidad porque ya obviamente ni recordaba el idioma español entonces bueno quería saber si había algún descendiente de esta niña de María Luisa el astrapinto entre las personas o entre quienes puedan estar escuchándonos y no quiero entretener más y dejar a mis compañeros por favor por ejemplo Jean-François Massé investigador afincado en Madrid dice que tiene una parte de la documentación del archivo de Emilia Lavajos digitalizada tenemos muy poco tiempo así que vamos a empezar el sprint final desgraciadamente tiene la palabra el profesor Alonso Carvallés por ir rápido yo me centraré en una cuestión la cuestión de la selección entre comillas es decir que cuando los padres los padres podían decidir digamos el país en el que querían enviar a sus hijos en las fichas en las demandas de inscripción había una casilla específica para el país al que decidían pero entre ellos Bélgica no estaba es decir podían elegir Francia Gran Bretaña y la Unión Soviética Bélgica no estaba entra en una segunda digamos parte pero muy rápidamente de tal forma que los organismos que se constituyen en Bélgica son organismos tanto católicos como obreros socialistas y demás son organismos que se ponen en contacto con asociaciones muy similares muy próximas que existen ya en Francia y es a través de esas asociaciones las que de alguna forma permiten ¿cómo decir? de Saint-Gorgé me sale la palabra en francés permiten mejorar las situaciones de algunos centros en Francia que están muy saturados con la llegada de esos niños a Bélgica pero es verdad y por eso insistía en que Bélgica inicialmente no era una opción que se ofrecía a los padres al final fue una consecuencia digamos directa de la cantidad de niños que llegaron a Francia y de esa voluntad humanitaria y de acogida que existió en Bélgica desde muy pronto porque como hemos dicho desde marzo desde abril del 37 ya llegan niños de alguna manera a Bélgica me quedo aquí porque si no no tendrá tiempo el profesor Paya después de intervenir Bien, muchas gracias rápidamente yo no he tenido la oportunidad de poder contabilizar cuántos niños permanecieron allí sí que por supuesto tenemos registro de los que regresaron y ya se ha comentado los avatares por los que tuvieron que pasar pero yo sí quería destacar un poco la idea que la profesora Altega ha dicho de la importancia yo creo que de trabajar ahora con esta segunda generación puesto que la primera ya son pocos los que pueden ayudarnos a continuar reconstruyendo esta historia y yo creo que la mayor tarea además de hacer ese trabajo con la segunda generación es precisamente la que se está haciendo aquí con la de divulgar y difundir estas cuestiones que la gente no conozca que existen iniciativas que existen acertaciones y por lo tanto no tengamos la oportunidad de transferirse ese conocimiento que a veces creamos desde dentro de la propia academia pero que no conoce la ciudadanía en general en ese sentido yo creo que tanto los medios de comunicación como las redes sociales sin enviosarlas pero sí que pueden poner en contacto con gente y tirar del hilo con esa estocástica que nos ayude pues yo creo a recuperar parte de ese patrimonio material e inmaterial que es parte también de nuestra historia compartida entre Lógica y España sinceros nuestros más sinceros agradecimientos a los siete ponentes de esta mañana son todos los que están pero como siempre no están todos los que son evidentemente hay otros investigadores cuyos trabajos son también clave para el conocimiento de esta parte de la historia belgo-española es el caso de la mencionada Emilia Lavajos vaya adelante también mi más sincero homenaje a su memoria y también es el caso de otros investigadores que en la actualidad siguen investigando sobre este tema como la profesora Anne Morelli de la Universidad Libre de Bruselas como Joan-Joseph Torró que trabaja sobre un tiñent y que ha contribuido al chat como Jorge Vargas como Nicolás Letín que ha trabajado sobre las solidaridades socialistas y aún otro etcétera no sé si largo pero otro etcétera con ello quiero darles las gracias por su asistencia participación y contribución a veces se motiva al chat y a continuación cierro esta parte de seminario que nos vemos en el próximo